Un saludo gente, estamos en Dio y continuamos donde dejamos el capítulo anterior que si recordáis, tuvimos esta misión secundaria donde nos enfrentamos a tres pequeños yokai que se hacían pasar por los niños traviesos y bueno, le hicimos tras tras con bastante facilidad, la verdad Así que bueno, nos tocaría esta misión que es de Hattori y bueno, llevo bastante tiempo sin... sin jugar así que bueno, puede pasar cualquier cosa, pero nosotros vamos a saco, así que venga Los primeros informes indican que los hombres de Mitsunari nos acechan más adelante Si dan con nosotros, tendremos problemas, William, sugiero que tomemos una ruta alternativa a través de la mansión para llegar a Suruga cuanto antes, no os preocupéis, yo me crío en esta zona, así que no tendremos problemas para atravesar Bueno, voy a confiar en ti, Hattori, aunque no te pienses que las tengo todas conmigo Vale, por cierto, he cambiado bastantes cosas en el personaje, ahora os las mostraré, pero primero nos dice La provincia de Iga fue territorio de los clanes ninja hasta que Nobunaga la invadió en 1538 como parte de su campaña unificadora de Japón Los ninjas opusieron gran resistencia, hasta que un enfurecido Nobunaga organizó un enorme ejército que tardó dos años en hacerse con la victoria La campaña fue tremendamente violenta Los hombres de Nobunaga mataron al mismo número de civiles que de ninjas incendiando cualquier aldea, templo o santuario a su paso Según los supervivientes, fue como si se hubiesen sumido en lo más profundo del infierno Pues que bien, pues nada, vamos a ver Vale, bueno, lo que os decía el personaje, llevamos la misma armadura, creo que le cambié la barba, esto lo había mostrado en el anterior, creo Ya os digo que fue hace bastante cuando grabé el último episodio y cuando jugué, la verdad Y bueno, también forjé, digamos que se han bloqueado los títulos de combate, esto que es Bueno, ha habido actualizaciones en medio, así que no sé a qué se refiere con los títulos de combate Pero bueno, he cambiado la espadita porque como podéis ver aquí en la lista de títulos Pues el Kusarigama lo tenía ya al 100%, maté ya 250 humanos con ella, así que estamos ya maestro Y bueno, pues lo que he hecho es forjar una espadita para matar a humanos con espada y así pues mejorar nuestros títulos Y bueno, aquí la tenéis, que es esta espadita, la que vamos a usar en vez del Kusarigama y la lanza Pues intentaremos matar humanos para mejorar nuestro nivel Así que bueno, el resto, la armadura la forjé entera del demonio rojo, moradita, gasté un montón de materiales, la verdad Pero bueno, al final la tenemos, muy ligerita, muy bien de defensa y con muchas bonificaciones Que como podéis ver, a ver si me quedo aquí, tenemos casi todo, menos la lanza, vale Necesitamos la lanza Aoki no Sankaku para tener ya todas las bonificaciones que nos da al llevar esta ropa equipada Lo cual está genial, así que bueno, no tenemos ni flechas, ni balitas, igual no mola Pero bueno, vamos a usar talismán como siempre Y a ver, mira, aquí hay uno, hay una rarita por ahí Por ahí, ahí está Vale, bueno, no pasa nada, supongo que la cogeremos más adelante Así que nada, nosotros continuamos Por aquí no vemos nada Vale, tenemos luz, la tomamos Vale, bueno, nada Ya os digo, la espada no le ha usado nada de nada, así que Vale, que el esponjito, si no me habría reventado Vale, la espada no le ha usado nada de nada, así que seguramente me cueste adaptarme un poquito a los movimientos que tiene Que son diferentes a los... Mmm, no tengo flechas Vale Por aquí, nada, tengo que ir por ahí Pues nada, vamos a por este tío Vale, me ha visto Hay otro tío aquí Me cago en todo Ay no, que son más Que son tres, eh Creo Estoy muy manquete Vamos a reventar a este rápido O no, ¿sabes? Nos da un toque y nos puede reventar Vale, despierto a otro Y es que estoy sembrado hoy Vale, este ha pillado Vamos a por este ahora Uf, no estamos Hay que pillarle el rollito Vale, aquí tenemos cofres Cosas interesantes Detrás de esta pared Aquí tenemos un cofre Y una ranita Vale, vamos a hacer primero esta parte Y luego vemos por ahí Vale Vale, tenemos ahí el de este Vamos a por ahí Solo son dos Ay no, ya sé Vale, eran dos Pero ya son tres Estoy gastando demasiado Kidiga Así que Uf, que torpe me noto Ya no sabía jugar a esto Y me da Venga, vamos a ir cogiendo el ritmo Que si no Lo vamos a pasar de ahí Vamos a subir un poquito de aquí Lo hacemos Y bueno Vale Uf, que hay arriba No tengo flechas No lo llamaba desde aquí Vale, ¿por aquí qué hay? Vale, aquí Aquí hay un cofre Unas caderas Una ranita En algún lado Vale, aquí ¿Qué es esto? La luz morada Uh Pues vale, es aquí Vale, tiene esas marquitas De que gira Vale Perfecto Aventamos todo La ranita Que vaya a casa Abrimos cofre Vale, perfecto Y bueno Vamos a volver primero Aquí Vale Solo giran en un sentido Parece Ey, ahí me queda algo Vale, flechitas nos vienen bien Y balitas Para luego Así que Por ejemplo Para llamar al bicho este No sé si ahora estamos ya En el piso superior Vale, aquí hay un cofre 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 aquí Uy, 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 uy Somos Carne de hacer picadillo Con nosotros Vale, aquí hay algo Vale, voy a estar encima Nuestro debajo Puede estar debajo Vamos a Vamos a bajar Y a inspeccionar un poquito esta zona Ah, aquí está La habíamos pasado de largo Y aquí hay otro cofre Esta puerta Vale Por aquí nada Vale, pues voy a tirar una flecha A ver si este tío baja Y podemos pegarnos con él aquí abajo En vez de arriba ¿No? A ver La espada no tengo La espada no tengo Mucha confianza Sobre todo por Falta de uso Aquí está Bastante bien Uy, esa patada sobraba Ahí fui yo Bien 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 Nos vamos aquí Mete bastante la espada Me pone muy loco Cuidadito Son duros Estos tío Está un montón Hace los años Eso que le metemos Son cuatrocientos De cada golpe Que está muy bien Pero Lleamos todo esto Y volvemos a subir Que si no me equivoco Era por aquí Sí Tenemos que entrar otra vez En la habitación esta Vale Esta baja Tori Y abrir esto Y volver a subir Vale Bueno, más o menos Vamos bien Así que vamos a ir Con Seguir yendo Con Con cuidadito A los yokai me da igual Matarlos con un arma Que con otras Ya que no nos hace Vale Creo que hay un hueco Vamos a ir primero por aquí Vale Vale Ok, pues nada Subimos y creo que había Un pasadizo Por el otro lado Eh, eh, eh Hacemos esto Es por aquí Alguien pasadizo Vamos a ver si esto es fuerte ¡Ay! Ah, mira, ranita Perfecto Por cierto Vale Vale Amigo Voy aquí La cremita Vale Mechón Nada Esto puede pasar No Esto lo podemos abrir ¿Dónde estoy? Ah, vale Ok, ok Ya está todo Unido ¿Y esto? Vale Esa trampilla Tenemos que verlas Por si caemos en alguna Pues No caer, ¿no? Porque nos la pueden liar Así que venga Ah, por cierto Tengo talismán de agua He quitado ya el de fuego Que teníamos Y bueno Pues Genial ¡Uy! Tampoco Tiene una trampa aquí además Me cago Vale Eh, pues eso He quitado el talismán de fuego Y he cogido de agua Porque ya tenemos a tope Lo del fuego Así que Pues Vamos a empezar a hacer daño Con agua Y además Pues ya estamos haciendo daño Con rayos Porque la espada que tenemos Al igual que el xarigama Que estábamos usando Eh Pues hace efecto de rayos Entonces Bueno Vamos haciendo daño Con las dos cosas Que va a estar guay Vale Aquí entonces Vale Estoy yendo un poquito así Y rápido Quizá no debería Sobre todo Cuando llevo todo el tiempo Sin jugar Vale Aquí es donde me caí Vale Aquí no puedo entrar De alguna manera Vale Vale Hay un cristal ahí Vale Me voy a pillar Golfo Me voy a Ahí está Y me voy a ir 1500 Que mete Cuando hacemos La estocada esta Cuando la dejamos aturdidos Eso Está muy bien Quizá debería usar Arma viva Si no es el cielo Porque aquí estamos Un poquito estrechos Estamos un poco estrechos aquí No me mata Me mata Me mata Me mata Corre Tiro No voy a dejar que me mate Un pringado de estos Como sigue haciendo el parvo Venga hombre No quería gastar La arma viva La arma viva Por si teníamos algún rival Complicado más adelante Pero Ya me la jugué Un poquito de más Vale Vale Esta puerta se abre La pared Vamos Y Esta también Vale Aquí luz Esta puerta aquí también Por favor Se abre todo Vale Esto me deja irlo Del otro lado Vale Vamos a intentar abrir esta Primero Dos a la vez No Y es marcármelo Vale Me voy a centrar en el uno Y luego irá por el otro Pero Aquí me Aquí me tritura Entre los dos Ahí está Eso es lo que quería Ahora ya Uno solo Me da igual Lo controlamos bien Perfecto Bueno Vamos a romper esto Están estos Hay que romper Así que venga Fuera Y Nos quedaría Esto se abre del otro lado Solo ¿No? Y nos quedaría Esta Aquí Vale No entendí muy bien Que ha pasado aquí Pero Seguimos Simplemente es para dar la vuelta Entera Pero imagino que hay que seguir Por aquí Estaba ya Buscando a mi rarita Y aquí Podremos abrir Por si queremos guardar La partida Por si pillamos Pues nacer aquí Aunque bueno Naceríamos aquí Supongo ¿No? Supongo que sí Que naceríamos igual aquí Y con todo abierto Y el exil Es bueno Podría haberme metido Para tener más Más elixir Vale Eh, colega Te estás pasando Te estás pasando mucho Venga Venga Gracias Vale Bueno Y para el talismán Para el talismán Sí que podíamos Ir Pero bueno Vamos a intentar Aguantar así Tengo flechas Joder El que tiene Mira Es muy pesado Los ninjas Estos son lo peor La verdad Las que no Porque molan Me gusta más Pelearme con estos Que con muchos otros Muchos de los juegos Joder Es que me está dando Me dio el exil Oye Podrías darme el exil Alguno Para ver que dispare ese Vale Le he dado Que no ha muerto Vamos a ver Si se vuelve a levantar Ahora sí Y hay uno más Ahí ¿Qué hace? Disparándome Bombitas Me manda Vale Por aquí nada Por aquí No se abre Perfecto Queda una luz Que debe estar ahí arriba Y esta luz Y por aquí una ranita Vamos chiquita Y nos queda luz ahí arriba Vale Pues esta zona Parece que queda totalmente limpita Vale Me congratula ¿Serás? ¿Te ataco los Shurikes venenosos Esos tío? Venga Abajo Venga Hombre Vale Creo que no estoy envenenado Vale Creo que solo es el daño momentáneo Del veneno Vale Tomamos esto ¿Qué ha pasado? Vale Ese tiene rojito No sé por qué Así que cuidado Vale 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 Bueno Ranita Perfecto Vale Y parece que por aquí No hay más Vela de invocador Vale Vale Bueno Esto va a dar al jardín Es la puerta que nos abría antes Y aquí solo podíamos acceder así ¿O qué? Hay otra ranita ahí Las cositas que se nos quedaron atrás Vale Bueno No vamos mal Gasté la arma viva Vale Cosas Vale Muchas veces estoy viendo más Para el minimapita que tenemos arriba a la izquierda Que para el juego La verdad Me fijo un poco para no caerme Pero sobre todo voy fijándome en el mapita Mapita con el talismán este Para mí es la vida Vamos Gloria bendita Vale Tenemos ya Altar Así que Vale Por ahí podemos ir Vamos a ver que hay aquí Vale Es por otro lado Es por otro lado Así que bueno Tomamos esto Y volvemos a tener Todos los elixibles Todos los talismanes Y todo Y en teoría Volverán a estar Todos los enemigos Que había ahí Así que Aquí tiene que haber un enemigo Vale Vale Pues no sé Da igual Vamos a continuar De momento creo que lo hemos tomado Todo O al menos La mayor parte Así que Está así ¿no? Sí Liada Vale Esto como se activa Vale Vale es arriba Si estamos en ese piso de arriba Igual si pisamos algo Se nos pinchan los pies ¿Qué es esto? No 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 Igual tengo que poner La lanza Es que las arañas me hacen lento No mola nada Tengo que poner la lanza Así con la lanza Por lo menos Puedo mantenerlos Un poco a raya Tengo uno detrás Creo Va Uno no A dos Con la lanza Por lo menos Resolvemos un poquito La bajaneta Otra vez lento Y cansado Tengo que coger vida Una muerta Joder Vaya lío Vaya lío Vaya liadita Que me acaban de hacer aquí Y eso que había visto El agujero Tío Para moverme con el ninja este Pues Yo cae ninja Bueno aquí hay otra Otra luz en el techo ¿Cómo voy de? Vale Me queda bastante talismán No hay problema Bueno no ha venido el tío Me gustaría Guardar arma viva Para Para el boss Así que Voy a intentar no gastar Esa que tenemos ahí No sé cuánto queda Estoy huyendo bastante rápido hoy Así que igual queda poquito ¡No! Joder Con la espada Anda Vale Oye esta puerta ¿Podría abrirla o algo? Nada Pues que me ha tirado el tío Con sus dos Calces Vale No pasa nada Vamos a tomar esto Que es una vía ¡No! Estoy torpe Vale Es más Este lo puedo coger desde aquí Vale Mechón Vale Ahí no puedo ir Ahí está Tengo que dar una patada arriba o algo Vale Vamos por aquí Vale No me quiero caer Por favor Vale 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 ¿Pasa? Vaya Es como un ascensor parece Vale Vale Hay un cofre Por ahí abajo Vale ¡Ey! 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 Y sigue vivo Es fenómeno Vale Ese ha caído Que tengo que tirarme Ahí abajo Y hay agujero Para caerme Creo que es el sitio Donde estaba el otro bicho Antes O es otro ¿Puedo ir por aquí? ¿Es el mismo o no? Estoy viendo si hay un agujero por ahí No lo veo No lo veo No pasa nada Pena Lo habías tuneado y lo desaproché Esto se mueve más rápido Pero también tiene mucha menos vida Que nosotros Lo cual nos lo pone Mucho más sencillo Vale Este es otro O sea que aún tenemos que enfrentarnos Al de antes Yo creo Vale Ahí tenemos un cofre Que igual estaba aquí arriba No pasa nada vale hay un cofre ahí arriba y hay un enemigo más estoy un poco perdido ahora mismo eso es interno yo soy sincero se vea yo bien vale quiero ese cofre a ver si si esto me sube vale aquí es donde estaba el yokai y yo me caí que sube pero vale el cofre si que está ahí joder la araña ahora siempre doy patadas a las arañas ¿sabes? abrimos esto vale yo creo que de momento hemos tomado todo lo que podíamos tomar ese agujero ahí vale vamos a usarlo para coger esto y nos queda una luz ahí que ya es esta vale 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 ya sé donde estamos que es aquí tenemos el altar vale o sea que ya hemos hecho toda esa zona de ahí por lo que nos decía el talismán si vale quiero hacer lo del talismán por si viniese vos por lo que trae y si les vamos y talismanes y todo esto vale tenemos lichita vale voy a intentar no gastar el arma viva por si ni ese vos tenerla contra él tampoco quiero no que me mata uff iba a decir tampoco quiero perder muchos elixires una estrecha me cago en la leche bueno este tío es de los que solo nace una vez así que podemos volver a subir podemos volver a subir y y reabastecernos si primero bueno que no merece la pena limpiar la zona si luego no es subir porque al entrar en el altar vale un enemigo mirarlo a tu casa vale abrimos este cobrecito vale aún queda vale esta luz donde esta vale aquí ya ha estado antes o que vale aquí vale hay un cofre ahí y dos ranitas uff y este que me saco esta roja alrededor que no sé exactamente que nos quieren decir con ello ya el hombre más sigiloso de lo que opino puedo ser chicos no 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 dale 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 ahí está ya me quito a este de en medio y el otro fácil vale tiramos todo esto tiramos todo esto vale necesito este cofre vale aquí se abre ranita por ahí entré por aquí puedo salir uy 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 me estoy liando un poco vale por aquí entré y por aquí salgo vale me falta una ranita que hay allí y un cofre por favor Listo Miramos todo lo que nos deja Ah, mira, aguas termales Y una ranita Vale, todos los espíritus Genial Vale, pues nos sumergimos Vale, perfecto Vale, vamos por aquí Y ahora por donde ir ¿Por aquí? No, por aquí Vale, hay un cristal ahí Ey, trampa, eh Vale, trampa es esta Ey, ey, ey Me quedé con la trampa, cabrona Saben todas los ninjas estos, eh Que cae en la trampa, sabes Ey, ey, ey Vale, pilló la trampa, eh Creo que lo mató la trampa Vale, tengo muy poquito elixir, eso sí Vale, vale Vale, vale Vale, vale, al estar en la... Al estar en las aguas termales No me... Me desaparece El radar, ¿no? El talismán de buscar el minimapa Vale, creo que aquí es el boss Vale Venga, va, vamos a pegarnos con él directamente Seis elixirios yo creo que nos da Si no podíamos huir A ver qué... Con qué no se lo brindin La ranita le llama Bueno Bueno, voy a hacer un sambo Me lo he superado Ok, ok No vi lo que nos dijo al principio, pero... A ver qué tal esto Me van a girar Vale, no sé por qué no me he fijado Vamos a tanquearlo un poquito primero Vale Vale, un momento Bastante sencillo, parece ¿Cómo? Como después de cada ataque nos abrimos bastante Pues no corremos tanto peligro Pero cuidadito, ¿eh? A ver si me da tiempo Y uso esto Esto es un talismán que tengo que... ¿Qué hace? ¿Qué hace? No Que nos va recuperando vida ese talismán Mientras dura Lo cual siempre es de agradecer Vale, tengo el arma viva, ¿eh? La quiero guardar siempre para los bosses Porque, vamos Joder Perra Vale, sí ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Paralizante Madre Tiene unas movidas Vale Se viene Vale, 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 vale Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Reactabilizado Yo creo El arma viva Vale No Vamos a recuperar un poquito De aquí Estamos listos, ranita No estamos tan listos, ¿no? Vale Me tiro No debía hacer eso Me mata Vale ¿Qué pasa? Se hace asquerosa, tío Bueno, no le queda mucho, ¿eh? No me arriesgo No le queda mucho, tío No, tío No, no No me mates ahora Las golfa, tío No sé qué va a tirar ahora Pero No me queda en el irse Como podéis ver O sea, que estamos un poquito En la mierda De ahí que usé Todos mis recursos Vale Va por saco Bicho asqueroso Vale Pues bueno Por lo menos Eh Bueno Hemos gastado todos los elixibles He gastado también Lo de la curación Podríamos haber usado también Las píldoras que tenemos Tenemos un antiparalizante Las agujas no las tenía puestas No sabía que este tío Nos iba A paralizar Pero, uff Ahí me la lió un poquito Vale Pues nada Vamos a salir Sin más Pues nada Misión completada Creo que hemos tomado Todo lo que nos daba Así que Continuamos Bueno, continuamos No, vamos a ir Vamos a salir a A la pantalla de inicio Y terminamos el episodio Mira, Hattori Hijo mío ¿Es una forma de hablar o...? ¿Qué era el maestro de Hattori? Nosotros lo hemos reventado Curioso William piensa igual Dice ¿Qué está pasando allí? Vale Bueno, pues Pues muy bien, ¿no? A ver ¿Qué nos ponen ahora? Supongo que se activarán Nuevas misiones secundarias Y otra principal Vale No puedo creerme Que Sima Sacon fuera El causante de todo esto Ahora que sabemos Que Kelly E Ishida Trabajan juntos Debemos encontrar Al señor Leyasu Cuanto antes Región de Tokai Misión Una llama fuerte Desbloqueada Misión La senda del guerrero Misión La senda del mago Vale Eso yo creo que son Misiones de entrenamiento Del dojo, ¿no? Vale Tenemos estas tres Para hacer Que ya Mira, esta no nos deja hacerlas Destreza 15 Y magia 15 Necesitamos Y solo tenemos 11 Esta sí que la podemos hacer Vale, vale Pues nada Habrá que Habrá que subir niveles En esas dos cositas Tenemos Misión secundaria aquí Misión secundaria aquí Y Una nueva principal Estas de Hanzo Estas de Tome Y esta es de Hanzo también Vale Pues lo vamos a dejar aquí Ya os subiré ahora niveles Los subiré Sobre todo eso En destreza y en magia Para poder Creo que nos va a dar Pa dos A ver Vamos a comprobarlo Un momento Tendríamos que subir Tendríamos que subir Destreza Magia Así Pa dos Pues nos va a quedar Más remedio que subir aquí Porque para hacer esos Entrámites Estamos teniendo esto Nivel 15 Pero es que Uff 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 Bueno Ya Ya veré yo Como me organizo Porque igual Me centro solo En una de las dos O en magia O en destreza Hacemos el entrenamiento Que corresponde Y más adelante Pues cuando podamos Hacemos el otro Digo yo Y por lo demás Pues nada A ver las cositas Que nos han ido dando Y todos estos temas Y poquito más Nada Espero que os haya gustado El episodio Si ha sido así Danele un like Y nos vemos En el próximo ¡Gracias!